La atención prioritaria en los principios y valores familiares son la base para crear una sociedad mejor, afirmó la candidata independiente a presidenta municipal, Helmi Villanueva, al presentar a la primer pareja que asistió a su escuela para pagar. Nosotros ya venimos trabajando en ello, pero en mi gobierno se está proponiendo físicamente tener el lugar para que todas estas actividades se realicen. Actualmente venimos preparando ya, capacitando a más padres. Cuando hablamos de padres hablamos de papá, mamá, que como decía el profesor Agustín son los pilares de la familia, pero la propuesta es concretar ese espacio físico en el gobierno para que esto pueda funcionar de manera institucional. El candidato de la alianza para que tú ganes más, Paul Carrillo de Cáceres, recordó que a la fecha no se ha esclarecido el destino de casi 230 millones de pesos, por lo que en caso de ganar la contienda, todos los funcionarios involucrados en el uso de recursos públicos y su esclarecimiento estarán en constante revisión. Sigue habiendo varios millones de pesos, alrededor de 230 que siguen sin esclarecerse y que son parte de nuestra deuda municipal. Por lo tanto, junto con el síndico estaremos haciendo un programa constante de evaluación y de información transparente de la deuda que hoy tenemos en este municipio. Vamos a certificar y evaluar constantemente a través de aplicación de exámenes de confianza a los propios directores de las áreas que tendrán manejo de los recursos públicos y vamos a trabajar de manera estrecha y coordinada con la Contraloría Municipal, la Auditoría Superior del Estado y la Federación para transparentar el manejo de los recursos. La candidata diputada del PAN por el Distrito 15, Trinidad García, indicó que de llegada al Congreso del Estado, pugnará por eliminar de los parques los colores partidistas, pues esa es una de las quejas que encuentra entre los ciudadanos. Aquí en el distrito, en la parte que me corresponde de aquí de Benito Juárez, hay mucha queja de los parques pintados en rojo y en azul, por ejemplo, en rojo y verde, perdón. Hay mucha queja, o sea, sienten ellos una agresión muy fuerte y nos piden a los candidatos que vayamos y los pintemos, ¿no? Obviamente, pues no, nosotros somos candidatos, ¿sí? A lo mejor cuando ya estemos en el Congreso, bueno, vamos a proponer que ya los parques no se pinten de ningún color partidista. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.